Más macetas en la plaza de armas ¿Cuál es el objetivo de ellos? Bueno, uno de ellos es embellecer el ornato Ya que el distrito de Chancay está siendo uno de los distritos más visitados Donde tiene mayor acogida por estas festividades que es Semana Santa En la fumigación que han realizado los parques, ¿algunos están pendientes o han cumplido con todo? No, están pendientes Las zonas donde ya hemos fumigado es la plaza de armas, el parque de Fonavi, la urba El parque Estrella de la Mañana, en la Alameda de Peralbío Y está pendiente ahorita en Peralbío Comité 8, Comité 14 La portada que también está para fumigar Y algunas zonas donde se están presentando algunas plagas Ahorita ya los niños, los escolares han retornado al colegio ¿Qué indicaciones están dando? Porque a veces tenemos el problema que cruzan sin darse cuenta y mal hora a las plantas Sí, justo el día lunes, viendo que se retomaban las clases escolares El personal de áreas verdes tuvo la iniciativa de formar grupos Para acudir a cada uno de los centros educativos de acá del distrito Entonces han ido el mismo personal con carteles, con algunos volantes Para sensibilizar a los alumnos y a los padres de familia Sobre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las áreas verdes Ahora, no solo este trabajo ha sido acá en la zona de cercados Sino también ha sido en la periferia Hemos ido al colegio de Chancayio, Nuestra Señora de Fátima El colegio Juan Pascual Pringles, Landeo Gala Después está el colegio parroquial Pequeña Belén Entonces hemos tratado de abarcar todos los colegios que pertenecen al distrito